Buenas noches, o buenas tardes mejor, desde el sur de Groenlandia. Seguimos en el campamento de los Fletanes y hoy ya no solo es que tengamos nubes, sino que está lloviendo intensamente, con lo cual sí que va a ser totalmente imposible hacer el directo a las once y media. Y por esa razón estamos, en fin, retransmitiendo desde dentro de una de las tiendas. Pero seguiremos con la misma dinámica de todos estos días. Vamos primero a dar alguna noción de las auroras y luego algo especial que tenemos preparado sobre las auroras también. Hoy vamos a hablar del espectáculo de las auroras en otros planetas. Es decir, que las auroras no solo se producen en la Tierra, sino que hay otros planetas de nuestro sistema solar que también tienen este espectáculo en sus atmósferas. Entonces, vamos a continuar con la misma estructura como las otras transmisiones. Vamos a hablar de otra aspecto de las auroras y luego tengo un poco de sorpresa para ustedes. Y en este tema de las auroras, vamos a hablar de las auroras en otros planetas. Así que el soler wind recibe casi todo el soler sistema, así que empieza a afectar las atmósferas de otros planetas, y podemos ver maravillosos desplazos en las atmósferas. Pues sí, como contaba Vanessa, el viento solar, causante de las auroras, esos electrones, esa radioactividad que sale de nuestro sol, barre todo el sistema solar. Parece que se han detectado auroras en Venus. Mercurio no, Mercurio está demasiado cerca al sol. Nuestro planeta tiene auroras. Marte parece que también puede presentar el fenómeno de las auroras. Y luego, los planetas que sí tienen grandes auroras son los gigantes del sistema solar. Como decía antes, el viento solar flota en el sistema solar, alcanzando todas las atmósferas diferentes. Y hemos detectado auroras. Hemos visto auroras en Venus, bueno, nuestro planeta Earth, Mars, y especialmente fuerte, podemos ver auroras en los gigantes de gas. Probablemente una de las auroras más bonitas se producen en Júpiter. Son boreales y australes. Se pueden estar, las están viendo en la pantalla. Son imágenes de Hubble o de naves que están orbitando alrededor de estos planetas, como Cassini. Y una de las cosas más bonitas, también que se puede ver en Júpiter, son auroras en sus lunas. Las más intensas en Io, que tiene alta actividad volcánica, se producen en Ganíbedes y en Europa. Una de las más bonitas auroras que hemos observado son las en Júpiter. Y pueden ver los diferentes imágenes que tenemos. Vamos a mostrar a ustedes un poco de imágenes que están tomando de Hubble y, luego, para el Saturn, Cassini imágenes. Estas imágenes también muestran que algunas de las lunas de Júpiter también tienen auroras, como la Io, que es muy volcánica y muy activa. Pero podemos también verlos en Europa y en Ganíbede. Siguiente planeta, siguiente gigante, el Señor de los Anillos, Saturno. Ya el espectáculo que nos ofrece es único, con sus anillos de hielo. Si, además, tenemos la suerte de que una tormenta solar llega a las cercanías del planeta, pues podemos estar viendo también auroras, tanto en el norte como en el sur, que, evidentemente, serán muchísimo más espectaculares que las terrestres. Hemos de pensar que los campos magnéticos de los grandes gigantes superan en un factor 4 al campo magnético terrestre. Finalmente, también presentan auroras, Urano y Neptuno. Podemos ver una imagen en estos planetas. Y, bueno, pues serían los últimos planetas donde podríamos detectar auroras en nuestro sistema solar. Bueno, y hoy lo que toca es intentar, por todos los medios, que pare la lluvia para poder ver auroras. Entonces, el anterior grupo creó, hizo una composición, un conjuro para intentar preparar la lluvia. Entonces, lo que vamos a ofrecerles, más que ofrecérselo a ustedes, lo vamos a intentar. Va a ser para nosotros, a ver si conseguimos que desaparezcan las nubes. Y esta noche va a ser muy, muy complicado, pero a partir de mañana pudiéramos tener buen tiempo y volver a tener auroras porque la actividad solar sigue siendo elevada. Hoy estaba en 4 sobre 10. Entonces, vamos a mostrarles un video de una canción que fue composta de la grupo de la semana 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 de la semana. Para nosotros que nos ayuden a salir de la semana 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 de la semana. Así que, bueno, infortunadamente no creo que eso nos ayudará a ayudar a la canción, y que nos ayudará a tener claras y claras y hermosas auroras. ¿Dónde está nuestra aurora que no se siente, que no aparece en polos rascales? Ella que siempre venía y presumía de que tenía todos los colores. Dios que la convocaba y ella que no apareció, mirando todos para el cielo, y al conjuro respondió, los esclavos de Miquel, mirando desde el fio, por candido alimentado, y entre todos habremos logrado que su flujo sea muy gordo. Y entre todos habremos logrado que su flujo sea muy gordo. Se podrá ver la Luna, el reflejo de la Luna en el Fiordo, y además Júpiter, las Pleiades, o sea, hay varios objetos astronómicos en el cielo. Bueno, vamos a terminar esta transmisión con un hermoso tiempo-lapse, tomado hace unos días desde el hospital cerca del aeropuerto. Si miras cerca, podrás ver la Milky Way, también ver el Mundo, Júpiter, el Pleiades. Es un hermoso display, muchas imágenes de imágenes, estrellas y constelaciones. Espero que disfrutéis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.